Hola, nórdicos e imperiales, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando con Skyrim y realmente no sé muy bien qué hacer. Teníamos la misión de... bueno, en el capítulo anterior rescatamos a Zoral, Zoral Melena Gris, de... bueno, de los... ¿cómo se llama? De los... Thalmor, ¿no era? En fin, mira, ahora sí me ha dado laqueo, que me recuerdo que en el capítulo anterior tampoco se me laqueó, ¿no? Cuando lo inicié, o en el anterior y en el anterior. En alguno, recuerdo que era ese. Aquí está Fralia, vamos a hablar con Fralia, compañera. Las tengo, las tengo. Zoral está salvo. ¿Ah, sí? ¿Lo has salvado? Sí, sí. Tengo que verlo ahora mismo. Va a ser que no. Me temo que no está aquí. No le parecía seguro regresar. ¿Qué? ¿Después de todo esto y ni siquiera puedo verle? Es una putada, pero... ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Y no simplemente lo que... Me dijo una frase. Me dijo una frase. Me pidió que te dijera que soportes el frío viento del invierno. Porque lleva en su soplo las semillas del próximo verano. Exacto. Ese es mi chico. Entonces es cierto. De momento, me basta con saber que está vivo. Eso me tranquilizará. Te agradezco de corazón lo que has hecho. Hombre, gran noticia, ¿no? Me ha devuelto a mi hijo. De nada. Le había pedido a Eorlund que forjase esto para Zoral. Ojo. Iba a ser un regalo para cuando volviera. Supongo que ahora no podré dárselo. ¿Por qué no lo aceptas? Siempre podremos hacerle otro para el día en que acabe esta maldita guerra y Zoral pueda volver a casa. Tengo un frío, gente. Madre mía, qué frío tengo. Ha hecha de guerra de acero de descargas. Ok. ¿Tienes el mejor guerrero? ¿Has tenido noticias de Zoral? No, ni espero tenerlas. Ah, vale. De momento sería demasiado peligroso. Claro, normal. Total, eh. Venga, igualmente, Fralia. Luego... Están muertos. Están muertos, Fralia. Pero bueno. Vale. Vale, 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 vale. Pues... De hecho, me... Puede ser una locura lo que estoy diciendo. Pero tengo ganas, ¿vale? De volver a jugar este juego de nuevo. Y mira que no vamos ni por la mitad, quizás, eh. Pero tengo como ganas de volver a jugar a este juego. Pero en plan... Con una historia de un personaje súper increíblemente bien... Roleado, por así decirlo, ¿no? En plan... O sea, el próximo personaje que me haga... No va a ser nórdico. Que es lo que me solía ser siempre, ¿no? Sino que a lo mejor va a ser... Un lagarto de esos. O un elfo. O un imperial. Pero el imperial tampoco me llama mucho. Pero me tira más elfo. Y sobre todo, argoniano, tío. El lagarto. No sé. Y puede estar bastante guapo. Pero claro, un argoniano mago... No lo veo tampoco. No sé. ¡No, por favor! Cachorrito me ha llamado. Pero bueno, ¿quién se cree ella? ¿Quién se cree? Vamos a quedarnos aquí. Uy, las plantas. Vamos a quedarnos aquí. Tengo, bueno... Nuevas cosillas. Pero el caso es que tenemos misiones que hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues no tengo ni idea. Habla con Yorleif. Esto que es. Ventalia sufre la sote y tal. Me han pedido que investigue. El último homicidio, es verdad. Teníamos que hablar con Yorleif. Que no sé. Bueno, era lo de las catacumbas y tal. Podemos ir allí. Pero hace mucho frío. También podemos ir... A lo que vendría siendo el gremio de ladrones. Por aquí está Bran Shea. Por la cara. Podríamos volver otra vez con el gremio de ladrones, ¿eh? Creo que no es mal asunto. Cuéntale a Sibile que el vampiro ha muerto. ¿Vale? Eso también lo tenemos por aquí. Pero está bastante lejos. Aprovechando que es de noche. Vamos a eliminar esto. Mira, esto está hecho. Completado. 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 Este no. Pero la gran mayoría sí, ¿no? Vale. Vamos a... A completar esta misión. Esta misión. Vamos a ir para allá. Y del tirón. Sartal fue la primera ciudad construida en Skyrim. Después de la llegada de los... De los nórdicos. No de Admora. Sartal. ¿Por qué me suena Sartal? Ahora mismo la verdad es que no sé. Ahora mismo la verdad es que no lo sé. Los santos dorados son una orgullosa... ¡Ostras! Los santos dorados. Tendríamos que hacer esa misión, ¿eh? Yo creo que voy a ir para allá, gente. Uy, mira dónde estamos. Mierda. Es que estamos en la parte azul. Pero, eh... O sea, en el castillo azul. ¿Por qué tanta gente...? ¿Tenemos asuntos concretos que resolver? No me interesa. Mierda, perezoso mamoncete. A ver. Vamos para adentro. Que tenemos que cargarnos a unos vampiros. Pues no me acuerdo. Me acuerdo que era lo del lobo y tal. Pero creo que lo hicimos y se lo dijimos y tal. No sé. No me acuerdo ahora mismo. En fin. Vamos para adentro. Recuerdo esta zona como la zona del bug del daédrico ese. Pero bueno, aquí no... Estoy recogiendo un poco. Vale. No hay dinero. Perfecto. Los Jarl van y vienen. Pero un buen cocinero trabaja aquí toda la vida. Bueno, no sé yo, ¿eh? No... No sé yo. La verdad, eso... Igual te lo has inventado un poco, amigo. ¿Qué necesitas? Cáete calle. A ver. Date prisa. Si necesito algo de ti, te lo haré saber. Vale, he eliminado a los vampiros de cueva de piedra lunar. Criaturas sucias, ¿verdad? Viviendo ahí en la oscuridad. Qué poco civilizado. Un poquillo, la verdad. Yo prefiero el esplendor. Como esto. Ten por las molestias. Y supongo que debería enseñarte alguna cosa sobre la magia de ilusión, ¿verdad? Uh, me haría ilusión. Ja, ja, ja. Vale, ilusión aumenta y me ha dado un anillo. Eh, ok. Pues ya está. Vale, voy a hacer aquí un... Un F5. Porque no sé qué hora es. Son las 10 pm. Y creo, me suena de que la chica esta, la ya, me dijo que me viniera por la noche. O que fuera a sus aposentos. Que me quería contar algo. Me acuerdo. Pero... Si tienes algún asunto que tratar, habla con mi administrador. Falc Barba de Fuego. ¿Qué puedo hacer por ti? Falc me ha contado lo que hiciste por nosotros en la... Ojo, él. Dice que eres de fiel. Ojo. Como quizá ya sepas, el culto a Talos está prohibido en el... Totalmente. Lo sé. Cuando observamos a mi esposo, hice ofrendas a todos los dioses. Salvo a Talos. Oh. Me gustaría que tomases un objeto de mi esposo. Un cuerno de guerra heredado de su padre y lo colocases en una capilla de Talos. Vale. Hecho. ¿Rindes culto a Talos? No, pero mi esposo Tori habría querido un funeral apropiado. Y así es como se entierra a los nórdicos en Skyrim. Vale, me parece bien. Será un honor. Lo siento. Vale, sí. Gracias. Significaría mucho. Este no será el cuerno, ¿no? Pedazo de... Madre mía, pedazo de cuerno, chaval. Pedazo de cuerno, ¿eh? ¿A qué miras? ¿A quién miras tú? Me da mal el rollo, ¿eh? ¿Está enfadadísima o qué pasa? Está rara. Bueno, da igual. El caso, que no... A ver, ¿qué tenéis aquí? Ya por curiosidad. Una puerta, otra puerta. Madre mía, aposento, chicos, ¿no? O sea... Aposento... Bueno, la habitación. ¡Ojo! Mira que tenemos aquí... Una piedra de estas. Tenemos aquí ropas... Colocadas y tal. El sueño de Sobengar. Amuleto de Zenitar sin pulir. Esto me lo voy a llevar. Mira, amiga. Anillos. ¿Qué dices? Qué guapo, ¿no? No sé, a ver. Voy a por la cara, ¿sabes? Un sueño de Sobengar. ¿Esto qué es? Esto me suena. Dentro de unas cuantas horas habré muerto. Sí, yo creo que sí. Esto lo hemos leído y tal. Muy guapo, ¿eh? El espejo un poco falso, ¿no? El espejo, pero bueno. ¿Qué? Lo está flipando, ¿eh? Pedazo de cama también. Y silla, increíble. Y vaya espadata. Vaya espadita aquí, ¿eh? De cristal a tope. Y vaya música también. Bastante guapa, sí señor. Bueno, el baño. El baño. Mira, aquí cagaba. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos algo para pillar. Biografía de la Reina Loba. Mucha biografía de la Reina Loba, ¿no? Es un culto importante, por así decirlo. Vale, vale, vale. Bastante guay. Mira, el jabón y todo, ¿eh? Y una zapatilla, una estrella. Y yo, pero no veas cómo se lo montan, ¿no? Y unas manzanas. O sea, ¿qué están aquí? Aguadas. Qué raro, ¿no? Unas flores por acá. Un cuerno ahí decorativo. En fin. Increíble, ¿no? Increíble. Abrir estudio de Zoril. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es enorme. Esto es enorme. Dos de oro, pues. Un poco truño, pero bueno. Un poco truño, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Una flor y ya estaría. ¿Y aquí adentro? Vale, pues. Una fregona también. Y un maldito mamut. O sea, que increíble. A ver si. Es que la chica esta no me deja pasar. Siempre se pone en medio, Lidia, tío. Por aquí era. Y yo. Loquísimo, ¿no? El sitio este. ¿Esto se puede robar? No, no. Esto. No están mirando para acá, ¿no? Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Vamos que se lo vamos a abrir. Vale, cuidado, ¿eh? Me cago en todo. Un poquito menos. O un poquito más. Un poquito... Uf, está ahí justo, ¿eh? Un poquito así. Vale. Un poquito más quizás. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito menos tiene que ser entonces. O sea, no puede ser un poquito más. Tendrá que ser un poquito menos. Ahí está. Calavera. Por la cara. Ah, calavera. Ah, que no. Espérate. ¿Cómo? ¿Esto qué es? Muy difícil. Bueno, vamos a abrirlo porque es muy difícil. Simplemente. Aquí está ya. Del tirón, ¿no? Empuñadura de mandoble. Acero rota. Y otra más. Bueno, súper bugueada, ¿no? Pero bueno. Y ya estaría, creo yo. Aquí tenemos más cositas. La chica esta que tiene, por cierto. Anillo de oro. ¿Esto qué es? Con diamantes. ¿Qué hice? 0% para robar. Un poco de dinero, tal. 0%, ¿en serio? Un 0% las pociones creadas son un 12%. Eso me da igual. Pero este de aquí, 3000 de oro, ¿sabes? O sea, es bastante chulo las cosas como son. Ya tengo uno más muy parecido, ¿eh? De todas formas. 0% para robar. Y si me pongo los... Y si me pusiera yo las... Las mejoras de robo. Eso ya no sé cómo afectaría, ¿no? En fin. Le hemos robado de todo. A ver si adivino. Alguien te ha robado tu bollo dulce. Vámonos. Y a ver qué hacemos ahora. Podemos irnos por aquí al lado. La verdad que hoy va a ser un vídeo un poco así, ¿vale? Un vídeo un tanto... Eh, relax. ¿Vale? Sin mucho... Además tengo una sorpresa para el capítulo que viene. ¿A que sí, Lidia? Fijaos que mi atuendo es este. Pues para el capítulo que viene quizás me modifique un poco el traje. Vamos, me creé otro traje. Ah, qué bonito. Y... Con ello... Bueno... Lo veréis. Lo veréis. Eh... Mishanfell, ¿esto qué es? Se encuentra a Cercenadora Sombría. Esto también es interesante. Así que estaría bien el abrirlo. Monolito tampoco lo he encontrado. Y Lucero del Alba tampoco. Podríamos ir a Lucero del Alba o a Morzal. Lo cual creo que sería bastante interesante para ir primero al Respiro de Muerto. Donde tenemos en cuenta el verso del Rey Olav. Oh, muy interesante la verdad. Vamos a ir a la Piedra de Aprendiz. Y vamos a descubrir una nueva ciudad. Vamos, y yo estoy helado, joder. Tengo mucho frío. Es más, bebo agua y el agua está helada. Con lo cual me da más frío. Me cago en todo. Elsewhere. Es una provincia que se encuentra en la costa sur, ¿no? Vale, estoy escuchando aquí una planta de estas. Que creo que la cogí en su día. Ostras, espérate. El caballo. No me digas que el caballo... Ah, bien, el caballo no tiene nada. Digo, ostras, espérate que el caballo va a tener cosas. Para vender o algo. Y lo que sea. Que por cierto, llegué. Llegué. Me costó la misma vida. Es que hace un par de días que no juego, ¿vale? Pero me acuerdo de las cosas. Me acuerdo de las cosas. Vale, ¿hacia dónde tengo que ir? Creo que tengo que ir hacia allí, ¿no? Mira las ondas del agua. Bastante guapas, la verdad. Sí, tengo que ir todo recto. Así que venga. Vamos a ir para allá. Sin perder mucho tiempo. Y lo dicho, me llevó un buen rato. Pero un buen rato. De verdad, ¿eh? Se lo está comiendo. El caballo se lo está comiendo. No, en serio. Me llevó muchísimo rato. El llegar a una zona y tal. Con el caballo, además. Lo pillé. Ojo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué haces, loca? A ver cómo subo yo. A ver cómo subo yo ahora. Buenísima, Lidia. Tío, en serio. Lo de saltar. Ojo, 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 ojo. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Creo que había más gente, ¿no? Uh, gran gema de alto. Oh, increíble eso, ¿eh? Luego tenemos aquí... Mira, voy a pillar y fuera. ¿Y aquí qué tenemos? Difícil. Difícil. Difícil a mí, hombre. Difícil a mí. Esto en un momento... Mira, aquí ya. Vale. Vale, no pasa nada. Bastante más, ¿no? O sea, por aquí. Y ya estaría. Madre mía. Otra gema. La de Ivela. Elocuencia. Bueno, no necesito la elocuencia. Y esto también. 200. Y restauración. Valor 55. Es como muy poco, ¿no? Tenemos nuevo arco, como habéis fijado. Y es un arco que está chetísimo porque me lo he currado. Me lo he currado. Es un arco... Bueno, ya lo veis aquí. De dragón. Me ha asustado, Lidia. Vale. ¿Y aquí qué hago? Aquí no hay nada, ¿no? Un pozo. Bueno, un pozo. Proyecto de pozo. Porque vamos. For Snowhawks. Vamos para adentro. Vamos para adentro. A ver qué hay. Por cierto, a Lidia, como veis, le he puesto el set completo de armadura nórdica. Bastante, bastante guapa. En el corazón. Y en la axila. Que le huele el sobaquillo. A pillado, ¿no? O sea, me voy a hacer a todos, pero fácil. La magia se regenera un 75% más rápido. Ese sí que lo voy a pillar. Vale. Luego, ¿por aquí qué tenemos? Tenemos una salida por aquí. Tenemos otra por aquí, que es una puerta de madera normal y corriente. Y tenemos de destrucción. También me interesa, pero esta es una mierda. ¿Por qué valen tan poco las túnicas, tío? Me rayo, me rayo, me rayo. Esto está cerrado, pero aquí hay un botón. No hay ninguna trampa y parece que se puede ir por ahí. De hecho, imagino que será ese el camino. ¿El sonido ese? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? Túnica negra de mago y túnica negra de mago. Esto sí que me interesa. Pim, pam. ¿Pero de dónde sales, colega? ¿Qué dices, tonto? No es tu prima, colega. ¿Un bastón? O iba a decir un bastión. Tengo un bastón que es la leche, tío. Me encantaría usar, pero es que como que no sé. Musgo colgante. Me lo quedo. Venga, va. Vámonos. A ver, ¿por aquí qué tenemos? ¿Me falta? Ah, por cierto. Creo que ya tengo todos los dientes. Todos los dientes de hielo de esos. ¿Por qué suena por ahí algo, tío? Paya, volumen 1. Paya, me suena, ¿eh? Me suena lo de Paya. Paya, vete para allá. ¿Esto qué es? Ojo. Carta nigromante. Por la cara. Hemos expulsado al último de los bandidos del fuerte halcón de las nieves. Que es este sitio. Por desgracia, la torre norte ha sufrido daño grave en el último asalto, pero ya hemos iniciado las reparaciones. Como habías predicho, el fuerte será un lugar perfecto para nuestro experimento. Gran parte está en ruinas, claro, pero su cercanía al camino del norte nos permitirá tener un suministro constante de sujetos experimentales. Esperamos tener resultados preliminares en las próximas semanas. ¿Qué estarían haciendo estos nigromantes, no? Llave de los aposentos, ¿ok? Y esto es danza de fuego volumental. Y aquí no hay ninguna trampa. Es que no entiendo nada. Pero bueno, esto nos lleva al otro sitio. Esto plasma, esto me lo pillo, quitina de tal, no me interesa. Nórdicos de Skyrim, la reina Loba, volumen 3, que lo tengo. Creo que tengo todos los volúmenes. No sé si son 4 o qué. Y sangre inmortal, los vampiros, ¿no? Ok, me lo quedo, da igual. Luego, por aquí que tenemos el cántico de Asquede. Y por aquí, ¿qué más hay? Esto para mí. Aquí hay otro libro. Ojo, cuidado, que este puede ser un grimorio. Vale, cofre. Vamos a ver qué hay en el cofre, ¿no? Qué tendrá, qué tendrá. Y lo que tiene es poco, ¿no? Sí, bueno, una batista perfecta. Que eso no está de más, ¿eh? Eso no está de más. Una bolsa de boticario, pillamos todo. Y la raíz canina también. Vale, esto estará cerrado. Pues no, está abierta. Y aquí es donde hacían los experimentos. Muertísimo el pobre. Muertísimo el pobre. Vale, y otra gran gema. Pergamino, graviesfera. Por cierto, ¿os habéis fijado cuánto dinero tengo? Tengo 50.000. Me acabo de fijar yo también. 50.000. Vaya maldita locura. Eso sí, sé que hay casas que cuestan 40.000. Así que, túnica de nigromante con capucha. Flecha élfica. Ahí ya está. La de nigromante con capucha. No sé por qué, pero la he pillado sin querer. Ni la he visto, ¿sabes? Ruinas que me sé. Volumen de historia. Blah, 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 blah. Volumen 5. Sí, sí, tengo todos los volúmenes. Tengo del 1 al 5. Queda de explorador de Skyrim. También lo conozco. Y por aquí, informe de Sastric. El código de Malacat. Creo que los tengo todos ya, ¿eh? De hecho, igual puedo activar un truco, me parece. Que es el de obtener todos los libros. Creo. Ah, y un pergamino. Venga, pues ya estaría. Aquí podemos abrirlo. Y ya se puede abrir por esta parte. Que entiendo que a esta parte habríamos llegado. A Skyrim. Desde otra zona. Lo que pasa es que no podríamos acceder de todas formas, ¿no? Túnica de mago. Tin, tin, tin. Tin, tin. Vale, perfecto. Y luego por aquí, ¿qué es lo que hay? A ver. O sea, aquí tenemos una subida y una trampa. Vale, vamos a ir por aquí. Y con cuidadito. Bueno, ok. Aquí tenemos algo. Flechas y ya está. Es que ni las pillo. Y aquí a Skyrim de nuevo. No me llama la atención mucho, ¿eh? Y esto es un pergamino. Vale. Vamos a ir por aquí arriba entonces. Aquí no hay mucho más que hacer, ¿no? Parece, parece. Hombre, eso se puede saber también. A ver, aquí no habrá un cofre. Una trampilla y... Ah, pero tenemos una... ¿Eh? ¿Y para qué quiero ir yo aquí? ¿Para qué quiero yo venir aquí, Lidia? ¿Me lo cuentas? ¿O qué? Estaría bien, ¿no? Saberlo. Eh... Fuerte... 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 Fuerte halcón no está completado para nada. Pero... Eh... Creo que me voy a tener que bajar de aquí, ¿no? Vamos a bajar, ¿no? ¿Qué es esta zona? Nada. Tampoco... Eh... Estoy buscando cofres. ¿Vale? Esto es lo que estoy buscando ahora mismo. Venga, para tu casa. Crack. O sea, tienen aquí, como son necromantes, tienen un montón de esqueletillos. Muertísimo, ¿no? El pobre. Nada, nada. Muertísimos todos. Muertísimos todos. Eh... Sigo escuchando ruidos que son muy raros. Eh... Ojo. La magia se regenera un 75%. A ver si llego a encontrar uno que sea un 100% o algo así lo cuelo, ¿no? Estaría bien. ¿Y tú, señor? ¿Qué tienes? Túnica de negromante, un 75% más rápido. Y bella dama. Vale, me la voy a pillar y punto. Aquí tenemos a otro más. Vale, un esqueleto. Otro esqueleto más. Y... Ha pillado. Lidia siempre estorbando, pero... En fin, no pasa nada. Vale, ya no escucho ningún ruido de eso raro. Eh... Me lo pillo. Venga, me lo pillo. Total, se puede vender bien, ¿no? Flechas y tal. Vale, ok. Y ya estaría, ¿no? Ay, no. En la boca. O sea, te has comido flecha. Vale, vale, vale. Estaba probando si le había gustado o no le había gustado a flecha. Ha decidido que sí. Vale, custodia inferior. Eh... Que no me interesa en verdad nada. Y ya estaría. Ok. ¿Alguien más? Parece que no, ¿no? Au. ¿Qué ha pasado? Vale. Dame, dame fuerte. Ahora sí. Ok, se había bugueado o algo. Estupendo. Mira, amuleto de Mara, tío. ¿Lo ves? Al final con la tontería y un... Al final con la tontería, colega. Como siempre. Ay, mira. Varias tumbas ahí, ¿eh? Varias tumbas. A ver, ¿y tú a dónde ibas? Crack. Grimorio. Clarivencia. Ya lo tenemos. Ni lo voy a... Ni me voy a molestar. Y anillo de Aetherio. Muy bonito el anillo. Míralo. Convierte tu magia. De encantamiento en magia para cargar tus flechas. No entiendo muy bien cómo va eso. Pero lo que entiendo, porque también tengo una de dragón y tal. Y es que si tú usas, por ejemplo, la armadura de... De destrucción. Pues entiendo yo. Si eso te... Si eso te carga y todo eso. ¿Vale? Sigue habiendo gente o cofres que buscar, ¿no? Entiendo. Vamos a echarle un último vistazo. Vaya. Pero lo he dicho, que te recarga, ¿no? Las cosas. Y esto lo hemos pillado. Se supone que sí. Vale, vamos a ver qué hay aquí abajo. Aquí abajo tendrá que haber más gente y tal. Esto no lo hemos visto. Y mira tú qué bien. Esto me viene bastante bien, como digo. Vale, por ahí no tenemos más nada. Por aquí. Parece que tampoco. Es que daba la sensación extraña. Aquí agua, pero sin profundidad. Y ya está. Y ya estaría. Porque estos son los... Los esqueletos, ¿no? Estos son los esqueletos. Pues está todo realmente. Está todo realmente. Sabor poco común. Misterio talar. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a salir de aquí. Nos largamos ya. Aunque no ponga esto que esté hecho. A lo mejor me deja un cofre. A lo mejor me deja un enemigo sin matar. No lo sé, pero... Personalmente paso, ¿no? La verdad. Vale. Vamos a irnos entonces hacia... No sé hacia dónde irme. Vamos a pillar lo del verso primero. No, vamos a pillar... Lo del verso. Sí, venga, va. Pillamos lo del verso. O pillamos, no. Vamos a ir primero a Morphal. Que para eso tenemos el destino. Vamos a ello. ¿Por qué no puedo llamar a mi caballo? ¿Por qué no puedo yo llamar a mi caballo? Vale. Estará aquí en gritos. Torbellino Arrollador. A su paso con la velocidad de una tempestad. Este está bastante bien, ¿eh? Este está bastante bien. Aliento de fuego. Tampoco está nada mal. Fuerza Implacable. Lo típico. Hay algunos que están bastante guapos. Esta es una tontería para mi gusto. Embulle armas con la velocidad del viento. Permitiendo ataques más rápidos con ella. No está mal, ¿no? Marca de la muerte. Paz de Kain. Vale. Pero yo estoy buscando... Yo estoy buscando lo del... Silbar a caballo. Llamar a caballo. Este es. Llamar a caballo. Pues ya estaría, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Eh, hola. Vale. Esta es la que falta. Joder, cómo te la has cargado, colega. ¿Alguien más? No, ¿no? O sea, ahora yo creo... El caballo cuesta la misma vida que de la vuelta. Ahora yo creo entonces que... Esto ya estaría completado, ¿no? No. ¿Estaría completado? No. ¿Seguro? Sí. Vale, vámonos por aquí. Veo una cascada y veo por allí un pueblo. Sí, esa tiene que ser la aldea, ¿no? Entiendo que sí. No tenemos por ahí una cascadita. Pero bueno, vamos a irnos por aquí. Por esta zona. Que veo yo allí un pueblo. Y deberá ser ese, ¿no? Entiendo que sí. A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos un pueblo, sí. Morza, el nuevo descubrimiento. Ok. A mí lo que me gusta siempre ir es a una cascada o algo. Las cosas como son. Ay, qué frío está. Agua. ¿Qué está pasando aquí? F5. ¿Y qué va a hacer el Jarla al respecto? ¿Y cómo se supone que vamos a sentirnos seguros en nuestros hogares? Un poco de viento, ¿no? Por favor, basta ya. Le he comentado vuestras preocupaciones a Ikrod. Ella cuidará de todos vosotros. Por favor, volved a vuestros asuntos. No necesitamos hechiceros. Mortal ya tiene suficientes problemas. Así. Bah, da igual. Dejémoslo. Soy el mejor guerrero de Mortal. Y no es una fan... Ah, bueno, ya sabes. No me han nombrado guardia aunque se lo he pedido. Así que de momento me encargaré de trabajos dispares. Lo que vaya saliendo. Ok. El mejor luchador eres. Si quieres que te lo demuestre, apuesto 100 piezas de oro a que puedo derrotarte con las manos desnudas. Eres un mierda, pero... Venga. Solo con tus puños. Sin armas ni magia. Demuéstrame lo que vales. ¿Hay alguien ahí? ¡Tumba esa espalda nevada! ¡Vamos! ¿Qué no me has visto? Subnormal. Debería yo ser más fuerte. Más que nada porque... Bueno, tengo una resistencia increíble, ¿no? Nada, fácil. Me lo cargo fácil. Vamos, 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 vamos. Vale, me va a llevar un rato, ¿eh? Bueno, ahí le estamos dando. ¿Ya? Por fin. Por cierto, Lydia ha dicho que apostaba por el grande. Eso sí que es un puñetazo. Luchas de verdad. Si alguna vez necesitas la ayuda de mi acero, solo tienes que pedirla. Ya está, ¿no? Pero te he dado de leches, amigo. Te he dado de leches. Vale, vamos a hablar con el Yard. A ver qué está pasando aquí. Que están todos los aldeanos. Está la comida un poco, un poco así, ¿eh? Un poco así. Vale. A ver, ¿dónde está el Yard? Tengo frío, tengo frío. Yard. Yard. Hay cosas aquí. Me da exactamente igual. Va a ser un guardado. No vaya a ser que tenga que reiniciar algo y tenga que pegarme de leches otra vez. Cosa que no me gustaría. Para mí. Y este, ¿quién es? Gorm. Anillo de escudero. Es un escudero, ¿no? Aumenta la habilidad de armadura ligera. Tal. Y esto, ¿qué es? Com. Leer. Ya sabes de lo que hemos hablado. Ya es hora. El cambio es necesario. Tenemos que hacer algo. Espero tu respuesta. Gorm. Eso es a Aldis. Ojo. ¿Qué dices? Carta de Gorm al Capitán Aldis. O sea, ¿quieren matar al... Al, no. Ala, ¿no? Ala, al Aya. Vale, así es como está el conflicto de momento. Como veis, hay más imperiales. Es lógico dentro de lo que cabe. Y esta ciudad es bastante importante, la de Morzal. Porque, como veis, está muy, muy, muy cerca de Soledad. Así que, en cuanto a posición estratégica, es sumamente importante. Este, ¿qué hace durmiendo junto, tío? O sea... Ah, vale, claro. Se acostumbró un poco. Dejo dos monedas para que no sospechen. Vale. Que... Uy, qué mal rollo. ¿Qué hay aquí? Vale, esto para mí. Y esto para mí también. Capablo, si ya tienes dinero. Sí. Pero, ¿por qué no? Un poquito más. Layar y Groz. Magia menor. Me... No me interesa realmente. Y tampoco me las quiero jugar. Así que nada. Buenos días. Así que la vida te ha traído a Mortal y a mí. Sin duda, veremos a qué propósito se debe. Saludos. Ah, saludos. Eh, ¿qué pasó en la casa quemada? ¿A dónde te posicionas? A ver, ¿qué pasó primero? La casa de Hroga perdió a su mujer y a su hija en las llamas. Joder. Mi pueblo cree que ahora está maldita. ¿Quién soy yo para llevarnos la contraria? ¿Qué dice Hroga? ¿Qué ocurrió? Hroga culpa a su esposa por haber derramado grasa de oso sobre el fuego. Muchos creen que fue el mismo quien causó el incendio. Yo lo creo también. La lujuria puede conseguir que un hombre haga cosas inimaginables. Las cenizas aún estaban calientes cuando él se ofreció a Alba. Ok. ¿Y por qué no lo has arrestado? Claro. No. Pero tú, siendo alguien de fuera, Puede que descubras la verdad. Podrás examinar las cenizas que otros temen tocar. A ver qué te cuentan. Tanto si demuestras que es inocente como culpable, te recompensaré. Estupendo. Por cierto, ¿hay algún problema más? Lo que se desconoce puede provocar malestar. Incluso miedo. Es de esperar que lo haya. Algunos temen a nuestro nuevo hechicero. Cuando aprendan a conocerlo, lo aceptarán. Sí, eso he escuchado. El tiempo me dará la razón. Bueno, a ti igual no te queda mucho tiempo, ¿eh? Por cierto. Apoyo a quien siempre he apoyado. Mortal. O sea, ni los unos ni los otros. No es el momento de luchar entre nosotros. Me temo que se acercan días saciagos. Y necesitaremos toda la fuerza de Skyrim. Total. Con lo cual eso significa que apoyas a el imperio, ¿no? Entiendo. Digo yo. ¿No? Sería lo lógico. Pero bueno. ¿Y este quién coño es? Aslfur. Aslfur. Oye. Pringo. Vale. A lo mejor es el mago. No tiene pinta. Pero. Igual es el mago. Hola. Ygroth joven. ¿Quién eres tú? Amatista. Amatista. Lavanda. No sé qué. No sé cuánto. Uy. Polvo brillante, tú. Es que esto me interesa. Sales de escarcha. Un dedo de gigante. Garra de bruja. Pam, 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 pam. Huevos de caucho. Me voy a pillar dos. Dos. Esta espada. Espada cero. Alguien venía, ¿eh? Que no me pillen. Cronología de la tercera. Y azote del barrio gris. Que más o menos lo conocemos, ¿no? Vale. Ah, mira. Ya te has levantado. Madre mía. Así que madrugas, ¿eh? Te quita el sueño o algo. Gorm. No me faltarás al respeto al Jarl Idbrod. Mientras estés en este salón. ¿Entendido? ¿Y tú qué? Porque parece que tú quieres matarla o algo así. ¿Por qué le iba a faltar el respeto? No es un secreto que Idbrod es diferente. Tampoco es ningún secreto que hay rumores sobre ella y sus visiones. No los voy a repetir. Y no permitiré que se extiendan bajo este techo. Ok. Ahora vuelve a tus asuntos. Ahora tengo curiosidad sobre qué rumores. ¿Sí? La verdad. Nada, nada. Vale. El mago. ¿Hola? Esto no es un mago. Esto... Y un libro aquí. La sensual doncella argoniana. ¿Esto qué es? Un libro... Erótico. Es un libro erótico. A ver, a ver, a ver. A ver qué dice. Santo Dioses, menuda barra de pan. ¿Cómo va a entrar eso en mi horno? Esta barra de pan no está listra para el horno, cariño. Primero hay que amasarla. Pues no perdamos tiempo. ¿Cómo debo hacerlo? Ah, mi ingenua doncella argoniana. ¿Con qué va a ser? Con las manos. ¿Me tengo que manchar las manos aquí? Por supuesto. Pero, ¿y si la señora me sorprende? Esta, esa barra, está destinada a su boca. No temas, mi delicada flor. Ya saciaré el hambre de la señora más tarde. Muy bien, pero me temo que mi horno aún no está caliente. Puedes llevar varias horas. Tenemos mucho tiempo, cariño. Mucho tiempo. Fin del acto 7, acto... Fin del séptimo acto, perdón. Escena 2. O sea, el nota tiene un amante. Ok, me gusta. Y fíjate el detalle de que el niño lo tenía debajo de su cama. Tío. Como si fueran las típicas revistillas, ¿eh? Recorriendo el mundo 11. Ojo, me interesa. Volumen tal. ¿Y cuál es? Soledad. ¿Cómo? ¿Cómo que Soledad? Pero si Soledad ya lo leímos, ¿no? Bienvenido amigo en el último volumen. Recorrer... Ah, porque este es el último. Me cago en todo lo cagable. Creía que el último era el 14 o algo así. Los gatos Skyrim, investigaciones, tal, nórdico, el monolito. Hasta que... Vale, no hay nada. Pues... Y yo. Muy guapo el libro también, ¿eh? Corto. Pero... Bueno, intenso tampoco, ¿no? Simplemente es... Pues no lo sé, niño. Déjame en paz. Porque está también loca tu madre. ¿Este quién es? Si tienes algo que tratar con el Jarl, tendré que pedirte que hables antes conmigo. Además, ¿qué hace este durmiendo todavía? Eso es lo que querían muchos aquí. Una vida tranquila en un lugar tranquilo. Sin ruido ni los problemas de una ciudad. Ahora hay una cierta preocupación porque ese mago, Falion... Falion. ...turbia todo. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué era esa discusión que había afuera entonces? Tú también la viste, ¿eh? Sí, sí, la vi. Es verdad, este era el que estaba afuera. Últimamente la vida inmortal se ha vuelto agitada. La gente está inquieta e insegura. Miran hacia el Jarl en busca de liderazgo. ¿Y qué va, man? Hay noticias de la rebelión contra el Imperio. Han oído ruidos extraños en los pantanos por la noche. Y luego está la tragedia de la casa de Jorohar. Sí, ya me he enterado. Los hombres simplemente buscan sabiduría. Todo irá bien. La verdad, ¿no? Bueno, pues, ok. Ajá. Ajá. Venga, hasta luego. Ok, pues, vámonos. Vamos a ver las... ¿Qué te calles? Vamos a ver las pistas de lo de la casa. Ay, qué bonito que acaba de amanecer y todo. Qué bien. Qué bien. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver la nueva misión que se supone que debería estar, pero no está. Examina la casa quemada. El Jarder Morthal me ha pedido que investigue. Así que eso vamos a hacer. Ah, ¿que la casa quemada no está por aquí o qué? Ah, no, que está justo... Está justo debajo del punto, ¿sabes? Que yo he marcado así de casualidad. Vale, ok. Creo que la casa quemada, bueno, tendrá que ser esa, ¿no? Sí. Esto es para mí. Esta. Uy, la gaso. Vamos a el F5. Me pica un huevo. A ver, ahora. Odio el... Me voy. Lidia, por aquí no es. Lidia, por aquí no es. Te aburre, ¿no? Ven, ven, Lidia. Ven, con esto no te puedes... ¿Quién eres? Helgi, pero mi padre dice que no debería hablar con desconocidos. ¿Y por qué hablas entonces? ¿Sí? ¿Lo conoces? Claro, somos amigos. Me hice mi muñeca favorita, pero no la encuentro. Ojo, tu muñeca favorita. A ver dónde está. ¿Seguro que te conozco? Seguro que se te ha quemado. No, pero dile que sí. Pero no me despertó. Hacía calor y me entró miedo, así que me escondí. ¿Dónde te escondiste? Todo se enfrió y oscureció. Ya no tengo miedo. Pero estoy sola. ¿Quieres jugar conmigo? Sí, claro. Vale, vamos a jugar al escondite. Si me encuentras, te lo digo. Pero tenemos que esperar a que sea de noche. La otra también está jugando y no puedo salir hasta entonces. ¿La otra? No puedo decírtelo. A lo mejor me oye. Está cerca. Si me encuentras tú primero, te lo contaré. Y se fue. Vale, tenemos que ver a Helgi por la noche. Está clarísimo. Y tendremos que buscar una muñeca. Me da a mí que sí, ¿no? Pero aquí no hay ninguna. Tío, de verdad. Espero un tiempo para que se haga de día. Pues toma. Justo ahora se tiene que hacer de noche. Me cago en panini. Bueno, vamos a mirar un... Que te calles. Vamos a mirar un poco lo que vendría siendo las diferentes tabernas y demás. Como por ejemplo, Moorside Inn. Así que... Vamos dentro. ¡Ay! Por fin. No me voy a quitar la bota, ¿vale? ¿Y tú quién eres, Lurgo? Uy, chaval. Me gustaría decir lo mismo. Pero no puedo. No, no me sale, la verdad. Hola. ¿Y cómo lo has oído eso? ¿Mal negocio en Morthal o qué? Ah. Ok. Ah, es que hay entrada principal, vale. Yo ni la he encontrado. ¿Qué pasa con el orco? Sí, el de atrás. Se cree que es un bardo. Como paga, le dejo quedarse. Si tuviera algún cliente, me preocuparía que lo espantara. Pero vamos, mira a tu alrededor. Sí, no tienes a nadie, ¿eh? Bueno, pues mira, decirte que había el fantasma. Debe estar suplicándonos que colguemos al asesino de su padre. Será mejor decírselo al Char. Que no ha sido el asesino, hombre. Que opcional. Habla con el Char sobre Elgi. No, ¿no? No hace falta. Vamos a alquilar una habitación primero. A ver, vamos. Vale, ya la he comprado. Pero... Esta es, ¿no? Imagino. ¿Dónde va? Ah, no, es esta. En esta ocasión. Vale. Muchas gracias. Me voy a la cama. A dormir. A dormir unas ocho horas. Que sean nueve, ¿no? O que sean doce. Doce serían las ocho de la mañana. O sea, de la tarde. ¿Qué día? ¿No? Ya sería más o menos de noche. Vamos a dormir ahí, pero bien, ¿eh? Vamos a descansar todo lo que no hemos descansado. La verdad que es solo dormir y todo el rollo, ¿eh? O sea, que dentro que cabe deberíamos estar... Casi siempre más o menos descansados. Pero ahora más todavía. Avísame si necesitas algo. Ahora más todavía. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Si tienes algo que tratar con el Jarl, tendré que pedirte que hables antes con... Te has portado bien conmigo. Eso ya es algo. Yo te calle. Te has portado bien y te he dado de puños. O sea, me gusta, me gusta eso. ¿Qué dices? Te has portado bien conmigo y le doy de puños, ¿sabes? Increíble. Vale, vamos a hablar con la Jarl. Y le vamos a contar un poquito sobre Helgi, que la hemos visto y tal. Y a ver si nos puede contar algo más. Todavía siga aquí, ¿eh? Increíble. ¿Hrogar es inocente o no? Aquí el mundo de los espíritus es muy fuerte. Mira en el cementerio. Allí la encontramos. ¡Uh! Y me da una pista. Por eso he querido venir. Completadísimo. Me han dicho que tiene visiones. A veces los divinos me revelan cosas. Es un don. Quien quiera que crea otra cosa... Ni lo entiende, ni puede entenderlo. Ok. Vámonos. Al cementerio. Allí es donde la encontraremos. Ok. El cementerio donde estará. Allí hay como peña, ¿no? Vamos para allá. ¿Has visto a la LED? ¿Has visto a mi mujer? Este es Zornith. Ostras, tú. ¿Has visto a la LED? ¿Has visto a mi mujer? He visto a tu hija. Pobrecillo. Vale. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada, tío. ¿Dónde pueden estar las tumbas? Vamos a ver si podemos echar un vistazo aquí. Tiene pinta, ¿no? De ser aquí, a mi izquierda. A mi izquierda. O sea, por aquí, por esta parte. ¿O qué? O aquí. Mira, aquí a la derecha también. Vale. Pues vamos para allá. Todo recto y a la derecha. Todo recto y a la derecha. Perfecto. A ver, están haciendo ya. Relaja, relaja. Vale. Imagino que por aquí o seguimos recto. Me he pasado, ¿no? Sí, me he pasado más para atrás. Es que está como muy al fondo. Está como muy, muy al fondo. Por aquí. Vamos a ir por el caminito mejor. Ahí está. Ah, mira, aquí están las tumbas. F5, por si acaso. Nunca debería haber venido aquí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que los dioses te maldigan. ¿Qué dice, loca? Dios. Lealette. ¿Qué dice? ¿Esta era la mujer? ¿Qué dice? ¿Era la mujer? No se puede... No se puede... No, no pega esto, ¿no? No, no se pega la... Atabús de niño. No te vayas. No te vayas. No te vayas. ¿Qué dice? ¿La let? Pensé que se había marchado para unirse a los capos de la tormenta. Ah, mi pobre la let. Ah, pero la let no es la mujer, entonces. ¿Notaste algo extraño antes de que se marchase? Pues sí. No, te equivocas. Tienes que equivocarte. Puede que la let haya encontrado su fin en la ciénaga. Me niego a creer que Alba haya tenido algo que ver con esto. No hay forma de que puedas demostrárselo al Jarl. Ya veremos. Espero que no estés pensando en Alba. La let... Está muerta. Por la barba de Izmir. Es... Una vampira. Vale, pero aquí yo no puedo... Yo no puedo hacer aquí nada, ¿no? Porque lo de quemar, por ejemplo... Si yo uso chispas, no. Lo de quemar. ¿Dónde está lo de quemar, tío? Llamas. Aquí. No, no. Vale. ¿Y se cuenta algo más? ¿Has averiguado algo sobre Alba? No. Vale, pues vamos a hablar entonces con la chica. A ver si podemos hablar con ella. Que estaba por aquí. Me acabo de perder. Aquí estaba. Vale. Y ahora ya no aparece. No entiendo muy bien por qué no aparece. Entonces tenemos que ir a hablar con el Jarl. ¿O qué? Examina la casa de Alba. Vale, 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 vale. Examina la casa de Alba. Vamos a ello entonces. ¿Qué es esta, no? Alba de house. Vale. ¿Podemos entrar por algún otro sitio? Parece que no. Vale, pues vamos a intentar que no nos vean. Cosa que... Se puede complicar. Aquí igual no me ve. Los de allí quizás sí o no. No lo sé. Vale, un poquito más. Un poquito más. Me cago en todo. ¿Bastante más o qué? A ver. Buenos días. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Frogar. Me lo acabo de cargar. O sea, no me lo quería cargar en ningún momento. ¿Qué conste en alta? Sangre inmortal. Vale, sí, ya la tengo de los vampiros, ¿no? Vale, eso me lo quedo. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Sin cordón. Ok, ok. Mira, una barra de pan. Ya tendremos que meter en el horno, ¿no? Cuero de vaca y tal. Ok. Y por aquí un laúz. Vale. Alba celar. Celar, no sé lo que sí. No sé lo que significa celar, pero... Bastante siniestro. Bastante, bastante siniestro. Tenemos que quemarlo, ¿no? Mi vida es deprimente cuando vendrá a rescatarme mi príncipe. ¿Dónde está el audaz guerrero nórdico que me enamorará locamente? Hoy conocí a un hombre cuando recogía flores. Es muy interesante y exótico. Nos besamos a la luz de la luna. Esta noche volveré a verlo. Ahora percibo los auténticos colores de la noche. Mobart me ha enseñado el verdadero negro de la noche y el auténtico rojo de la sangre. Me ha prometido un festín de sangre si le juro obediencia en Morthal. Ha sido fácil seducir a Rodgar. Morbar me dijo que debía buscar un protector. Alguien que vigilara mi ataúd durante el día. Rodgar es perfecto. Laet vino esta noche a visitarme. Sació mi sed. La he ocultado para que resucite como mi sirvienta. He hecho correr el rumor por la ciudad de que se fue para luchar en la guerra. Idiotas. Morbar me ha confiado su gran plan. Debo seducir a los guardias uno a uno y convertirlo en mi esclavo. Entonces él y el resto de la asamblea descenderán sobre Morthad y tomarán la ciudad. No lo mataremos. Se convertirán en ganado para saciar nuestra sed. Un ilimitado suministro de sangre y una ciudad para protegernos del maldito sol. La familia de Rodgar empieza a hacer una molestia. Le he dicho a laet que los mate a todos y que parezca un accidente. Si va a ser mi protector, Rodgar no puede parecer sospechoso. Pero qué estúpida laet. Ha quemado viva a la familia de Rodgar. Le pedí un accidente y ella montó un escándalo. Y lo que es peor. Intentó convertir a esa niña Helgi a esa niña Helgi. Solo laet podría fracasar así. Mató a la quería y dejó que su cuerpo se quemara. Algo le pasa a laet. No deja de hablar de Helgi. Creo que ha perdido la cabeza. Parece estar convencida de que la niña aún puede regresar junto a ella. Ha llegado un forastero a la ciudad a investigar el incendio. Debo ir con cuidado. Vamos a pillarlo, por supuesto. Y... Aquí entiendo que ya no hay más nada, ¿no? Esto no se quema y todo el rollo. O sí. No se quema, ¿no? Entiendo. Vale, pues... Vámonos que nos vamos. Vale, imagino que ahora ya tengo que hablar con la otra, ¿no? O sea, no fue el padre, sino fue... El padre protegía y tal. Y aquí el padre no tenía nada, ¿no? O sea, me voy a llevar esto porque sí. El anillo de plata... Ni merece la pena. Y el cofre... Tampoco merece la pena. Así que venga, vámonos. Y yo creo que más o menos ya... Uy, la gaso. ¿Qué pasa, compañera? Vale, objetivo. Allí. Vámonos. Aquí es, ¿no? Sí. No me ubico bien, ¿eh? No me ubico bien. Luna alta. Vale, está durmiendo, ¿no? Es que ya es hora. La perdona que te molesté. Alba, sí. No quería que fuera tan mala. Es una vampira. Quiere esclavizar a toda la ciudad. Sí, el librito es sí. Tengo el diario. Es cierto. Esa perra traidora. Mortal está en deuda contigo. Toma. Se te prometió una recompensa por resolver el crimen. Pero necesito que me hagas otro. Que me la cargue, ¿no? Mortal sigue en peligro. El diario menciona a Mobarth, un vampiro maestro al que yo daba por destruido hace un siglo. Reuniré un grupo de guerreros hábiles para arrasar la guarida de Mobarth. Esperarán fuera que los guíes. No creo que haga falta, pero bueno. Vale, pues ya estaría. De acuerdo. De acuerdo, o sea, pues... Vamos a salir y aquí estarán los guerreros, ¿no? ¿Entiendes? Sí. ¿Qué tanto? Llévanos a la guarida de Mobarth. Sí. Llévanos. Sí. Mata al vampiro. Vamos. Mátalo. Vamos. Mátalo, mátalo. Vale, vamos a ver dónde cojones es, ¿vale? Mata al vampiro maestro. Ok. Y, ¿cómo puedo yo...? Estadísticas, ¿no? L, vale. L tampoco. ¿Dónde está? Está aquí, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a marcarlo. Lo marcamos ahí, por ejemplo. Y es todo recto. ¿Venís o qué? No temas a la penumbra. No hay nada que dar. Quiero vengan... Venganza... Vamos a marchar a la guarida de Mobarth. Tanto si nos acompañas como si no. Si necesitas suministros de alquimia, haré todo lo posible para propor... No, no. Bueno, a veces... Pero ese no es el problema. Es solo que a menudo no tengo nada que hacer. Y entonces tiendo a... A probar cosas. No suelen funcionar, pero yo sigo experimentando. Ok. ¿Quieres que te consiga algo? Y cuando me doy cuenta, resulta que he agotado casi todo lo que tenía en mis reservas. Ajá. No, no. Ah, vale. Y cuando me doy cuenta, resulta que he agotado casi todo lo que tenía en mis reservas. Me inicié en esta ocupación cuando era niña. Una de las sanadoras del templo que pasaron por aquí, en un peregrinaje, me enseñó lo más elemental. Llevaba un libro consigo, Canción de los Alquimistas, que leí una y otra vez. Hecho de menos tener un ejemplar. Vamos, que lo encuentre. ¿En serio? Sí. Te enseñaré encantada algunas cosas sobre hierbas si encuentras el libro. Ok. De acuerdo. Vale, vamos a por el objetivo, ¿no? Yo voy a ir por aquí, que creo que es más rapidito. Creo yo. Vale, debería haber una cueva por aquí cerca. Se supone. A ver si puedo ir yo tranquilamente por acá. Perfecto. Ay, qué cojones, qué susto. Qué susto me acabo de llevar, ¿eh? Vale, ya se la ha cargado ahí Lidia. Buena, Lidia, buena. Vale, entiendo que la cueva estará por aquí, ¿no? Mira, por ahí está la peña. Este sitio parece peligroso. Sí, ¿no? Solo soy un pobre hombre que intenta ganarse la vida. Abandonaría Mortal si estuviera en mi mano. Y está lleno de vampiros. Hasta la próxima. ¡Cobardes! Debemos matar a los vampiros. ¡Pagarán por sus actos! Esta maldita... Puede que haya cobardes. Pero yo no lo soy. Iré contigo. Creo que sería mejor que me esperara, pero vale. ¿Qué habrá dentro? Pregunta la otra. Vampiros. Ah, que ya está. Que viene este y ya está. Bueno. Él no te adquiere venganza. Así que sé. Venga. Yo que sé. A lo mejor cada... O sea, si se lo pedíamos a otro... Nos daba algo diferente, ¿sabes? Podría... Podría eso estar bastante bien, pero bueno. Vale. Vamos a utilizar una magia bastante interesante. Que se llama... Paso de fantasma. No está mal realmente, pero estaba buscando yo una que era... No me acuerdo el nombre, tío. No me acuerdo del nombre. Amortiguar. Esa es. Pues vamos a usarla. La voy a cambiar por... Clarividencia. Di que sí. Di que sí. Vale. Esto hecho. Pillamos todo. Y pillamos todo. Vale. Ok. Por aquí, nada. Sigamos. Ahí hay alguien, ¿no? Vale. Que no... No lo veía bien. Hemos disparado más abajo de lo que pensaba, ¿eh? Esclavo de vampiro, el pobre. A lo mejor no habría que matar a estos... Esclavos vampiros, ¿eh? No sé por dónde es. Tiene fin de ser por aquí, ¿no? Pues no. Aquí carros con gente muerta. Madre mía, qué asco. No, no, no. No lo veas, ¿eh? No hace falta verlo. La verdad. Bueno, parece que te queda algo de oro en los bolsillos. ¿No es así? Creo que sí. Sí. Permite que te alivie del peso de esa bolsa de monedas. ¿Eh? Y también de esas bolsillas. Nada por aquí. Silencio ya. Silencio ya. Vale. Aquí tenemos poción de aguante. Y el tío este... Todo borracho, ¿sabes? Tiene nada. La nórdica tiene nada. El pobre guardia rojo tampoco tiene nada. Y el que me he cargado. Tampoco tiene nada. ¿Y el esclavo vampiro? Tiene flecha élfica, el oro y una maza élfica. Me la voy a quedar de momento. Ya la venderé. Vale. Eso he hecho. Vale. Por aquí creo que era, compañero. Uy, cuidado, ¿eh? Más abajo de lo que pensaba, tío. ¿Qué ha sido eso? Le he intentado dar los cojones, pero ¿qué va? Es duro, ¿eh? Tiene que se iba a mover un poquito. Ahí sí le he dado. Porque creía que fallaba, la verdad. Vale. Mata al vampiro maestro. Vampiro maestro tiene lo que yo tengo de maestro también, ¿eh? Vale. Poción de berserke. De esto vampiro. Y una... He pillado más cosas de la cuenta, creo yo. Pero bueno. Armadura tacho. Oro, por supuesto. Y ya estaría. Vale. Y aquí que tenemos muchas monedas. Vale. Tenemos una bolsita chica. Cinco de oro. Y esto otro. ¿Cuánto tiene? Seis de oro y... Veintiséis. Las bolsas que son un poquito más grandes se notan, ¿no? Vale. Vamos a ver qué tenemos por esta parte. Sí. Venga, muertísima. Venga, por la espalda. Perfecto. Un callita era, ¿eh? Era un esclavo, entiendo también. Esclavo vampiro. Me da pena y todo matarlos, ¿no? Porque... Están siendo controlados. Eso es una... Dutada. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Armadura de vampiro. Aquí sí me la voy a pillar porque al final se vende bastante bien. Y la flechita. Vale. Por esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos un camino. Tenemos un camino. Madre mía, qué malo eres, Pablo. ¿Pero por qué se me va para arriba ahora? Ahí sí le hemos dado bien. ¿Lo ve? Apunto en la frente y se me va para arriba. Tengo que apuntar como en el cuello. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Tenemos cofre. Pillamos todo. Los libros de los Daedra. A ver si no hay fuego tal. Y vámonos. Flecha, flecha. Arco largo con mira. No sé qué de escamas. Me la voy a quedar porque se vende bastante bien. Y creo que ya estaría. Vale. Por aquí un poquito más de dinero. Y aquí un francotirador enano. ¿Merece la pena? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Así que venga. Nos lo quedamos. Vale. No sé realmente por dónde es. De hecho esto lo conozco, ¿no? Sí. Esto lo conozco porque es justamente la salida. Y no sé si esto ya lo ha completado o qué. Qué susto me ha dado, ¿vale? Vale. Podemos ir tirando por la izquierda. Entiendo. Sí. Y si quitamos esto. Completada. Completamente completada. Podría que ir para acá. Vale. Y vámonos. Entonces. Era por aquí si no me equivoco. Para mí que me quedaban más cosas. Pero vale. Este es compañero, ¿no? ¿Qué? Lo has hecho tú todo, ¿no? Y aún así, mal. Y aún así, mal. Compañero. ¡Hombre! De nada. Y se largó. Es que, a ver. Son las 2 de la mañana. Normal que esté cansada. Pobre, ¿no? O sea. Normalísimo. Con esa edad. Que se vaya a las 2 de la mañana. Curioso, ¿no? Bastante, bastante, bastante curioso. Vale. Vamos a morzar de nuevo. Que no sé si era por aquí o qué. Sí que lo era. Así que vamos para allá. Y vamos a hablar ya por fin con la yad. Vamos a decirle. ¡Eh! Que te he matado también. Que te he matado también el vampiro. Colega. Vale. Vámonos. Esto va a estar helado, tío. Vale. Así. ¡Ah! Que susto, cojones. Eso, tú no ayudas, ¿eh? Tú no ayudas. Asqueroso. Tú no ayudas. ¿Para qué vas a ayudar? Vale. Estabas aquí a la izquierda, ¿no? Exacto. A ver este que quiere. El mensajero. A ver. Dímelo. Ojo. ¿Y tanto? Carta de Falk. Barba de fuego. ¿Qué dices? Vamos a leerlo primero, ¿no? Vamos a leerlo primero. Vamos a poner fuego. Y aquí tenemos la carta. Vamos a leerla. Kendra. Durante los últimos días hemos recibido información muy inquietante relacionada con los acontecimientos de la cueva Cráneo de Logo y el ritual de invocación y vinculación que interrumpiste allí. Teniendo en cuenta tu participación en ese asunto, me gustaría pedirte que vuelvas a Soledad para ayudarnos una vez más. Si soy reacio a proporcionar detalles por escrito, por favor ven a verme al Palacio Azul. Aténtame. Atentamente. Atentamente. Falk. Barba de fuego. Interesante cuanto menos. Interesante cuanto menos. Tendremos que volver a Soledad. Así que iremos para allá. Iremos para allá sin duda. Pero primero vamos a solventar lo que hay aquí. Así que venga. Vamos a ello. No, no, no. No te durmas. No te durmas. Ingroth. Nueve. Ay, échate para atrás un poco. A ver. ¿El qué? 1200. Vámonos. ¿Y ahí está algo más? No jodas, eh. Es principalmente un título honorario, pero tiene algunas ventajas que podrían resultarte útiles. Sin embargo, solo concedo ese título a alguien que sea conocido en toda mi comarca. Ok. Ayuda a mi gente y te nombraré Zane. Vale. Ok. Buena suerte. Ayuda a la gente de la marca de Yard. Me falta uno solo, eh. Hasta la próxima. Me falta, ey. Me falta por ayudar a uno solo, tío. Me gustaría hacerlo. Pero claro, cómo sé... Claro, cómo sé quiénes son, ¿no? Ah, pues mira, sí, lo puedo saber, eh. Ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ojo, cuidado, que lo puedo saber. Vale, vámonos de aquí. Y por aquí no se sabe más nada, ¿no? A ver, yo creo que con todos estos ya he hablado, ¿no? Y debería ayudar a alguien de fuera, ¿no? Entiendo que de fuera. Eh, ¿otra vez tú? Lo siento. Menos mal. Menos mal. Vale, vamos a ver si aquí se nos indica algo. No se nos indica nada. Era lógico que no se nos indicara nada. No sé a quién tendríamos que ayudar. Vamos a irnos... Si podemos entrar aquí, entramos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué sitio es ese, tío? Ah, un de esto de venta. Llámame loco, pero esto para mí. 8 de 10, ¿eh? Ayuda a la gente, me decían. Sí, sí, mira cómo ayudo. Mira. Uy, 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 dientes. Ve a ver a Marís. Tenemos que ir a ver a Marís, gente. Tenemos que ir a ver a Marís. Así ayudo yo. Así ayudo yo. Dame esto. Dame estas plantas que también son un poco raras. ¿Esto qué es? Una poción. Dámela también. Un libro ahí. Eh. Respuesta de... Al discurso de Vero. Ni idea. Y yo, ¿esto qué es? Dámelo todo. Es que luego lo necesito. O a lo mejor no, pero yo qué sé. Eh, ¿a quién coño estoy robando, tío? ¿A quién cojones estoy robando? Es que no voy a volver más aquí, ¿sabes? Es que es el tema. Es que no voy a volver más aquí. Hola, chaval. Otra sale de fuego. 9 de 10. Increíble. Este tío... Pero, pero... ¿Quién vive aquí? O sea... ¿Hola? ¿Quién vive aquí? Mito de Seogra. Madre Fatua. ¿Qué va? Los locos de la cuenca. Los leímos. Los locos de la cuenca. Tenemos que ir a... Morzal era Marcar, ¿no? Marcar. Morzal es donde estamos, creo, ¿no? Piel de gato de sable. Una monedita para mí. No le voy a robar todo, ¿no? Estaría mal. ¿Por qué aquí no hay nadie, tío? ¿Por qué aquí no hay nadie y está esto abierto? Pregunto. Vamos a entrar de nuevo. Es que quiero comprarle algo. ¿Pero por qué aquí no hay nadie, tío? ¿No duerme? ¿O qué pasa? No, no. No duerme, tío. Vale. Vamos a... A dormir nosotros. Cinco horas. A ver si aparece. ¡Qué frío tengo! Por Dios. Aquí está. Esta es Lamy. No tengo muchos clientes. Pero eso me deja tiempo para ir probando cosas. Ah, esta es la de la alquimia. Supongo que me gusta. Echa un vistazo. Ok. Vale. A esta es la que le hay... Hay que conseguirle el libro, ¿no? Anillo de plata, matista... Me da pena de haberle robado todo. Vale. ¿Qué le podemos hacer? A mí me gustaría pillarle el tema este de... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Sales de vacío? No. ¿Sales de...? ¿Sales de qué era? ¿Sales de fuego? Pero claro. No tiene sales ella, ¿no? No tiene sales, tía. Te las compraba. Qué tonta. Bueno. ¿Qué más tiene por aquí? Otra matista, tal. Es que claro. Aquí no me interesa. Receta de poción curare. Esto está muy bien. Me lo voy a pillar. Y se lo compro. Así está... Así está guay. Luego tenemos brebaje de fuerza. Poción de fuerza también. ¿Tenemos alguno de... Curare enfermedad? Vamos a comprarle... Vamos a comprarle tres. ¿Qué te lo has ganado? Buenos días. Bueno, te voy a vender ya de paso, ¿no? Ah. ¿Le puedo vender cosas? Creo que le puedo vender de todo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Mira. Le puedo vender esto. Le voy a vender también... Fíjate lo que tengo aquí, ¿eh? Lo tengo ya preparadita. Vale. Nota de bandido. Bastión. Bastón, perdón. Otra vez he leído igual, ¿eh? De mal. Las dos veces. Bastión, he dicho. Vale, bastón. Venga, fuera el bastón. Luego, ¿qué más teníamos? Teníamos cositas por aquí de... Cosas élficas. Vale. Teníamos un escudo de ébano que no lo quiero. Y esto que tampoco lo quiero. Yo en modo de ébano. El escudo, como decía, no lo quiero. Así que fuera. Y élfico. Era élfico, tío. No era elfo. Pues no. No será. Pero me parece que tenía yo ahí una armadura así un poco extraña, ¿no? Era élfica. Vamos. Me suena a mí que era élfica. A ver. Voy a seguir mirando por aquí. ¿Qué más tengo? ¿Esto qué es? Vale. El escudo este también lo puedo... También lo puedo. Vale. De momento voy a venderle este. El otro ya se lo vendré a alguien. Esto era. Es que son cristal. Ah, es que era cristal, ¿no? Era cristal, quizás. Era cristal, gente. Aquí tengo también un regal paladín. Que no sé ni dónde lo he sacado. Mira, para ti. ¿Que me vas a dar eso? Nada. No pasa nada. ¿Que pierdo dinero? No pasa nada. Te roba mucho. Te roba mucho. Me siento culpable. A veces me pierdo. No estoy seguro de a dónde voy, pero no. No estoy aquí. Pues ten cuidado que igual te encuentras con Helgi. No, no. Ten cuidado. ¿Qué hacéis, niño? No estaréis robando el caballo, ¿no? Porque no tiene nada. Vale. Teníamos que ir a Soledad. Pero también, si hacemos así, tendríamos que encontrar el libro. Vamos a eliminar esto. Tendríamos que encontrar el libro. Vale. Llevamos ya una hora y veinte, en verdad. Vamos a irnos entonces... Vale. Vamos a irnos entonces al Palacio Azul. Vamos a hacer esa misión de nuevo. La hacemos y lo dejamos ahí. ¿Vale? Para no dejarlo así con la intriga y todo el rollo. Por cierto, bonito fondo de pantalla ahora mismo, ¿no? Bueno, fondo de pantalla. El fondo, ¿no? Del Del Scroll Online. A tope. Promocionando el juego. El juego. No me convenció mucho ese juego, la verdad. No soy mucho de ese estilo. Pero bueno. Se supone que hay que ir aquí, ¿no? Ya me conozco a los de tu calaña. Siempre ocultándose por ahí. A ver, relájate. Llámane el objeto canciendo al alquimista a Lamy. Vale. Pero luego, aparte, creo que también tendríamos que hacer la misión de... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque me ha dado una carta. Me ha dado una carta. Ahora vemos quién es el de la carta. Es el Barbarroja ese, tío. Pero... ¿Es aquí? Sí, creo que es aquí. Porque teníamos que encontrarle algo, ¿no? Venga. Y creo que ya lo hicimos y tal. Así que... Aprovechamos. ¿Estará arriba? No, está acá. ¿Esto qué es? Canción de los alquimistas. ¿Qué dices? Para mí. La canción de los alquimistas. Relatos antiguos de los... Ah, vale. Cuando el alquimista del rey Madan fue despedido por el experimento en el laboratorio y que produjo un estallido, se corrió la voz. Bla, 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 bla. Preparar un tónico que me haga invisible. Ni idea. Pero me lo quedo. Que es el objetivo. Danza de fuego volumen 4. Silencio, hombre. Vale, vámonos de aquí, ¿no? Vámonos, vámonos. Vale, el libro este no será el que me ha pedido la chica. Porque podría ser, ¿no? Pero entiendo que no. No sé, es raro. Vale. ¿Y ahora qué? Me equivoco, tío. Así. Vale. Sí. Llevan un objeto, canción de los alquimistas. Vale. Vamos a intentar también hacer ya de paso lo que nos queda, que es hablar con el rojo este, ¿no? Ojo. Ojo. ¿Qué pasa? No era, no sé qué, roja. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Carta del Jard Sierge de Felkerad. No, pero este no es. Este obviamente no es. ¿Dónde está, tío? Vale. Esto lo podemos leer, ¿no? Y ya lo sabríamos. Poción de curar enfermedad. Piel de Skiver. Chamoscado y Quintina de Cangrejo Barro. O sea, no tiene sentido, pero vale. Y luego receta de dañar salud. Ahí la tenemos con ornamenta y cola de Skiver. ¿En serio, tío? Cola de Skiver. Vale. Nota misteriosa, tal. ¿Qué ha pasado con el... Con la nota, tío? No la veo. No era un tal Raj o algo así. Vamos. Vamos a visitarlo de nuevo. Bueno, de todas formas. Pero... Pero me estoy rayando un poco, ¿no? Me estoy rayando un poco. La verdad. Vamos a ver si encontramos ese nombre. Y yo, pero es que no sé. No sé dónde he dejado la nota. La he tirado sin querer. ¿Cómo la he tirado? O estoy ciego también. Los asuntos concretos que resolver no me interesa. Cuando no era más que un pequeño bribón. Le rompí el brazo a un hombre de un solo puñetazo. Pero claro, tenía una herradura oculta en mi guante. Claro, claro. Así como no, ¿no? Así como no, amigo. Una herradura oculta en el guante. Normal que le rompiera el... La cabeza, ¿no? A ver, apartaos. Escoria. Vale, este será... No. Porque te mato. Este será... No. Los imperiales son buenos para el negocio. Y el negocio es bueno para Skyrim. Pues ni idea, colega. Ni idea. Ni idea. Tenía una nota. Y... No sé qué ha pasado. Civil Stentor tiene un conocimiento de... Que sí, que sí. Que no me raye. No sé qué ha pasado, pero... Yo qué sé. Se habrá bugueado o algo. Vamos a convertirnos al menos en el Yard. ¿Vale? En el Yard, no. En el Edekan, ¿no? ¿No era Edekan? No me acuerdo. Los nombres. Me lío un poco. Me lío un poco. Mira, aquí está el mapa de Tamriel. Como veis, en la parte izquierda inferior... Está lo que vendría siendo las islas, ¿no? Que está compuesta por trece islas en total o algo así. Que es donde ahora mismo está todo eso lleno de elfos, si no me equivoco. Morrowind. Creo que es el... O sea, está Cidorin. Morrowind. Que son dos videojuegos de Skyrim. O sea, de Elder Scrolls Online. O sea, cine online, perdón. Ese viento, tío. Será del desfiladero, ¿no? Que me hace ahí los árboles a tope. ¿Cómo se ve ahora el juego? Me cago en todo. Cuando está sin nubes y cosas así. Totalmente soleado con cielo abierto, tío. Da gusto verlo. Maravilla. ¿Qué hago aquí? Aquí, por cierto. Estoy tonto. Primero vamos a hablar con la chica esta que quería el libro. Que estaba aquí. Aquí. Sí, y esta era. ¿Pero está arriba? No, está acá. He encontrado el libro. Toma. Déjame que te enseñe algunas de las cosas que me enseñaron sobre pociones. Vale, canción de los alquimistas, eliminado. Y ya vale un objeto. Ayuda a la gente. Y ya está. Quiero que me entrenes en alquimia. La verdad es que me da un poco igual, pero... Pero ya estaría. Ok. Para ti. Que te lo has ganado. Ajá. Pues eso. Vámonos. Y ahora, allá está nubladete otra vez. Tío, si es que el tiempo es una mierda aquí, ¿eh? Vale, es por aquí. El tiempo es una auténtica caca. De verdad, está loco el tiempo, ¿eh? Últimamente el tiempo está loco. Bueno, ¿y ahora qué, amiga? Entonces, por mi derecho como Jarl, te nombro Zayn de Gialg. Eso, Zayn. Te concedo este arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe. ¿Has oído, no? Vale, guadaña de plata de marca de Jarl. Guadaña, ¿qué dices? Ajá. Ajá. Otra que dice, ajá. Y este... Vale, pues... Una guadaña, ¿no? Aquí hay mucha gente. Me ha designado para ser tu Ereka. Es un honor servirte. Vete a cagar, bigotillos. Vete a cagar, que tengo a Lidia, que es la puta ama. Y no quiero un calvo. Un calvo, el único calvo bueno es Kratos. Si no es Kratos, ninguno. Vale, tenemos una nueva arma. No alma. Vamos a ver la guadaña, ¿no? Aquí está, fija... Uff... ¿Pero qué dices? Me la voy a poner... Me la voy a equipar porque, madre mía. 72 de daño con el francotirador, ¿eh? Absorbe 20 puntos de aguante. Causa 20 puntos de daño. Ah, aguante. O sea, lo absorbe, ¿qué significa? ¿Que tú lo recuperas? ¿Y el arma? Ah, que es que... Ah, que va así. Bueno, a lo mejor la usamos, ¿no? Hay un mod que está súper guapo. Porque estoy mirando algunos mods más para colocar y demás. Pues sí, tendría sentido, ¿no? O sea, puede ser que seas tú y no lo hayas descubierto. Vale, pues... Falcread completado. Espero que os haya gustado. Lo dejamos justamente por aquí. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Capítulo y más cortito. Próximo capítulo, por cierto. No sé lo que haremos. Pero lo más seguro es que vayamos aquí. A esta zona. A este paraje de Rorik. A estas tres zonas. Y lleguemos a... A Marcar o algo. Bueno, no creo que lleguemos. Pero ya sabéis. También tenemos que llegar a la cercenadora. Así que a lo mejor tiramos primero para acá. Y ya luego tiramos para acá, ¿no? Ya veremos. En fin. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.